Gracias por estar con nosotros, gracias por estar aquí. Para mí, su hermano Pastor Víctor Almanza, era un grato placer que usted pueda recibir este contenido de esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión, la cual hacemos para edificar, para bendecir sus vidas. Excelencia Cristiana Televisión vino para bendecir las vidas de muchas personas y yo sé que usted es uno de ellos. Así que gracias por estar ahí, comparte este contenido si así lo desea, pero sobre todo pues reciba la palabra que el Señor tiene para nosotros en este día. Yo hoy tengo una pregunta que quizás la respuesta sea sencilla. Yo entiendo que para muchos a veces hay cosas que pueden parecer muy sencillas, pero cuando nosotros meditamos y analizamos sobre ciertas cosas, nos damos cuenta que hay profundidades más allá de la sencillez que aparenta la pregunta que formulamos. Y esta pregunta que quiero formular en este tema es, ¿por qué murió Jesús? ¿Por qué murió Jesús? Y quizás yo tenga que iniciar diciendo el por qué Jesús no murió, porque de cierta forma nosotros entendemos que vino con un propósito, que Jesús vino aquí a la tierra a cumplir un propósito establecido por Dios, y eso creo que está muy claro para muchas personas. Pero lo que vemos constantemente es que las personas en muchísimas denominaciones, congregaciones, entienden o piensan que Jesús murió por ciertas cosas que la gente se ha creado en su mente. Jesús no murió para que tú seas rico en el sentido material o físico humano, Jesús no murió para que tú logres todo lo que tú te propongas, Jesús no murió para que el sufrimiento se haya erradicado totalmente de nuestras vidas, Jesús murió con un propósito. La gente piensa que Jesús murió para muchas cosas, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es la razón de la muerte de Jesús? Cuando nosotros vamos a Génesis y estudiamos desde el principio de lo que reconocemos como la historia bíblica, hubo una situación que se dio en el huerto del Edén, y la muerte empieza a existir en este plano terrenal, en el momento en el que Adán y Eva desobedecen y acceden al fruto del conocimiento del bien y del mal que le había sido prohibido. Entonces allí vemos el origen de la muerte. Entonces, la muerte empieza a existir por una desobediencia. La Biblia es muy clara y enfática en decir que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. ¿Qué significa esto? Que la muerte no está dentro del diseño divino. El diseño divino no contempla el cese de la existencia. Están así, que el hombre fue diseñado en una dimensión eterna. Esto significa que el hombre no fue creado para morir. Ahora, ¿por qué murió Jesús? El hombre no fue creado para morir. El hombre fue creado para vivir en la eternidad. Incluso, el libro de Ecclesiastes dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Sin que alcance el hombre a entender lo que hizo Dios, desde el principio hasta el final. Entonces, cuando nosotros hablamos de la muerte que entra en este tema, nos damos cuenta que la Biblia habla que la muerte es el pago del pecado. Que la muerte es una condición que se da por el pecado. Es el efecto de la causa del pecado. Por eso vemos que la primera muerte registrada en la Biblia es la de Abel a través de su hermano Caín que lo asesina. Porque el pecado, lo que engendra y da luz, es la muerte. Entonces, cuando vemos la historia bíblica, entonces nos damos cuenta que no solamente Abel murió, entonces empezaron a haber muertes recurrentemente más adelante. Pero los hombres de Dios, en el antiguo pacto, que murieron, que fueron máltires, profetas que fueron asesinados, murieron por establecer una palabra de parte de Dios. Los profetas fueron perseguidos, fueron asesinados. Entonces, la muerte se convirtió en un enemigo de la vida. Porque es el resultado de la desobediencia de Satanás y de la desobediencia del hombre. De la soberbia de Satanás y de la rebeldía del hombre. Entonces encontramos que la muerte es un problema. Porque la muerte trae sufrimiento. La muerte trae dolor. La muerte acaba con la existencia. Y lo que promete la Biblia, la palabra de Dios, es vida. Y vemos que la promesa que Dios tiene para el creyente, para los hijos de Dios, es vida eterna. Es salvación. Es vida en abundancia. Y Jesús lo decía. Jesús decía, yo he venido para que tengan vida. Y vida en abundancia. Entonces, cuando Jesús muere, Jesús establece un precedente. Porque cuando usted se formula la siguiente pregunta, la respuesta quizás no sea tan fácil. ¿Cómo la vida puede morir? ¿Cómo la muerte puede matar la vida? Y en el caso de Jesús, la Biblia establece, porque hemos hablado del pecado como causa de la muerte, que Jesús nunca pecó. Jesús no conoció pecado. Jesús no conoció pecado. Pero cuando entramos ya a profundizar en la situación que se da en la cual Jesús muere, nos damos cuenta que en el término espiritual, la muerte de Jesús se da solamente en el plano físico. Y la vida no es simplemente el plano físico. Porque el ser del hombre está constituido por una dualidad o por una trinidad, que es cuerpo, alma y espíritu. O una tridimensionalidad, como yo le llamo. Entonces, por eso Jesús dice, a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo y yo la vuelvo a tomar. O sea, a Jesús no lo mataron, le quitaron la vida física, pero el espíritu, el alma, siguieron establecidos y controlando el aspecto físico una vez que hay una separación y regresa a recomponerse, a unirse y a presentarse luego en la resurrección. ¿Pero por qué murió Jesús? La Biblia dice que Jesús murió por nuestros pecados. Como la paga del pecado es muerte, para pagar los pecados de toda la humanidad tenía que morir alguien sin nunca haber pecado. Escuche bien. O sea, hacer posible lo imposible. Para el hombre era imposible salvarse. Para el hombre es imposible no pecar. Pero para Dios nada es imposible. Entonces, la muerte deja de existir. Y es como dice el texto. Muerte, yo seré tu muerte. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? La Biblia dice que el último enemigo a vencer que nosotros tenemos es la muerte. Entonces, lo que Jesús hace es que derrota a Satanás, el mundo, el pecado y a la muerte. Todos los enemigos habidos y por haber fueron derrotados. Jesús murió para derrotar al último enemigo que nosotros tenemos que enfrentar. La última instancia del hombre se da en la muerte. Y en la muerte, nosotros tenemos la victoria que Jesús nos entregó en la resurrección. Entonces, ¿por qué murió Jesús? La Biblia dice en el libro de los hebreos que Jesús vino para llevar a muchos hijos a la gloria, a sus hermanos, para hacernos a nosotros coherederos del reino, para hacer al hombre hijo adoptivo de Dios, para hacernos a nosotros sus hermanos. La gente a veces no ve la dimensión de lo que es la muerte de Jesús. La gente entiende, bueno, la muerte de Jesús simplemente es nuestra salvación, pero tiene una implicación mucha más amplia, porque la salvación es estar libre, es andar a sus anchas, es ser librado de un peligro inminente. Pero todo lo que implica las riquezas del reino y de la gloria de Dios que se manifiestan con la muerte de Jesús, nos dan a nosotros autoridad, nos dan poder, nos dan manifestaciones del reino. La muerte de Jesús es lo que causa una transformación en todas las dimensiones espirituales que nos da acceso a nosotros a seguir viviendo aún después de la muerte. Porque Jesús le quitó el imperio de la muerte a Satanás. Ya la muerte no la dirige las tinieblas, porque la legalidad que tenía le fue quitada. ¿Cuál era la legalidad? Que estaba establecido, como dice Hebreos, que el hombre muere una sola vez después del juicio. Está establecido que la paga del pecado es muerte. Pero si ya alguien pagó por nuestros pecados, entonces la muerte no es una paga para nosotros. No porque no tuviéramos la deuda, sino porque la deuda fue saldada. Y lo que la Biblia dice es que Jesús pagó una deuda. El hombre adeudaba. La esclavitud al pecado es una deuda. Los esclavos eran comprados en la antigüedad. Y para usted redimir, o sea, para usted traer libertad a ese esclavo, usted tenía que comprárselo a su dueño. Satanás tenía potestad sobre el ser humano. Jesús le quitó esa potestad porque pagó el precio y nos sacó de la esclavitud. Y el pueblo de Israel es un ejemplo físico, material, de lo que es la libertad espiritual que Dios causa en nosotros. La liberación del pueblo de Egipto hasta la tierra prometida es una analogía, una tipología de lo que es la salvación de nosotros, del hombre. Cómo Dios nos liberta del mundo, del pecado, que lo podemos comparar con Egipto, para llevarnos al reino de los cielos, a una vida eterna que es la tierra prometida, donde no habrá llanto, ni dolor, ni sufrimiento. Por eso yo le digo que Jesús murió por cosas más profundas que las que el hombre ve. La Biblia dice, Jesús hablando, en el mundo tendremos aflicciones, pero confía, yo he vencido, ustedes también venceréis. Entonces, si en el mundo tendremos aflicciones, Jesús no necesariamente murió por nuestras aflicciones. Él trae paz a nuestras vidas, pero no estamos exentos de padecer. El apóstol Pablo sufría enfermedades, Timoteo sufría enfermedades, muchos grandes hombres de Dios padecieron enfermedades. Entonces, usted como cristiano no puede decir que no puede enfermarse, puede suceder, y no necesariamente usted está en pecado. Entonces, Jesús sana nuestras enfermedades, pero usted puede enfermarse. Jesús nos da paz en la tormenta, pero la tormenta puede llegar a nuestras vidas. Por eso la Biblia dice, derribados, pero no destruidos, en apuro, pero no desesperados, perseguidos. Entonces, la iglesia ha sido perseguida. Los cristianos del primer siglo, la mayoría fueron asesinados. En los primeros 300 años de la iglesia, se mataron una cantidad increíble de cristianos, de creyentes. Entonces, ¿por qué murió Jesús? Jesús murió por algo más valioso que esta vida carnal. Por eso la Biblia dice que el que pierda su vida la ganará. Que el hombre tiene que renunciar a esta carne. Porque Jesús no murió para que nosotros estemos llenos de lujos y de riqueza. Hay gente que cree que sí. Por eso la gente predica la prosperidad olvidándose del evangelio de humildad, de compasión, de servicio y demás. Y se predica un evangelio del reino distorsionado. Jesús predicó el reino de los cielos, pero el reino de los cielos no es comida ni bebida. Dice la Biblia, sino justicia, paz y gozo. O sea, el reino de los cielos no es material, no es vanidad, no es prosperidad económica. Entonces, Jesús no murió por tu prosperidad económica. Jesús no murió para que tú seas un gran líder, un gran intelectual. Jesús murió para que nosotros tengamos acceso al reino de Dios. Para que nosotros no tengamos que vencer la muerte, sino que ya la venció. Para que usted no tenga que reprender ni pisar a Satanás, porque a usted no le corresponde eso. sino que ya Jesús lo venció. Y como es un derrotado, lo único que él va a hacer es correr cuando vea a un hombre de Dios, porque sabe que le va a infligir alguna herida. Entonces, cuando nosotros entendemos por qué murió Jesús, vamos a entender que el propósito de Dios es mucho más amplio que simplemente ir a una iglesia a congregarse dos o tres días a la semana. Porque Jesús murió por lo que nosotros no nos atreveríamos quizás, por los injustos, por los pecadores, por los que merecían la muerte, él se puso en nuestro lugar. Entonces, ¿por qué murió Jesús? El propósito de Dios es un propósito eterno. La dimensión en la que Dios creó al hombre es una dimensión eterna. Jesús fue inmolado, dice la Biblia, antes de la fundación del mundo. Jesús existe antes de que nosotros fuésemos. ¿Qué significa esto entonces? Porque si Jesús murió, pero Jesús existía antes de materializarse en la tierra, entonces, ¿cómo es que Jesús se superpone en el tiempo en diferentes dimensiones, épocas y dispensaciones? ¿Por qué? ¿Cómo es que Jesús está en nosotros? Porque él murió para darlo a nosotros, eso que nos hace falta para completar el diseño divino. El hombre fue diseñado en la eternidad y la muerte de Jesús es el sello de la perfección de nuestra creación. Porque nosotros tenemos una naturaleza divina y esa naturaleza divina tiene una manifestación. Somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado todavía. Entonces Jesús murió para que la manifestación de los hijos de Dios en algún momento se haga visible. Porque nos entregó un poder, nos entregó una llave, nos entregó la herencia del reino. El libro de los hebreos dice que nadie va a heredar sin la muerte del testador. Usted no puede heredar, pero como él murió, heredamos. ¿Y qué heredamos nosotros? Porque no estamos hablando de Dios sino de Jesús como hombre. Heredamos un hombre que vivió como Dios, que era Dios y que a nosotros nos lleva a vivir una vida como hijos de Dios. Esto es difícil de entender para mucha gente. Jesús murió para que usted y yo seamos total y completamente transformados en seres celestiales y alcancemos la estatura de Jesús. Jesús murió para derrotar las tinieblas. Jesús murió para mostrarnos el camino verdadero. Jesús murió para traer una revelación de misterios del reino, de cómo cuando se vive en santidad y se muere en el orden divino, usted tiene dominio sobre todas las partículas elementales, sobre toda la materia, sobre toda la energía y puede volver a materializar y tomar un cuerpo físico nuevamente después de haber sido destruido, después de haberse descompuesto totalmente este molde donde Dios deposita el verdadero hijo, la verdadera imagen espiritual. la que se parece a él. Nosotros no sabemos que somos un molde. Jesús vino a romper ese molde. ¿Cuál molde? El molde de Adán. Cuando usted va a hacer una figura en escultura, hay un molde de barro o de cualquier otro material donde se vierte la sustancia que va a dar la forma, la simetría a esa imagen que se va a crear. Adán era ese molde, un molde de barro, pero dentro del molde Dios depositó su santo espíritu y su santo espíritu se manifiesta una vez que Jesús muere. Se derrama el Espíritu Santo sobre toda la tierra. Jesús murió para que el Espíritu Santo descendiera. Antes de Jesús morir, el Espíritu Santo descendía sobre profetas, sacerdotes y reyes. Una vez que Jesús muere, el Espíritu Santo desciende sobre toda carne, sobre los jóvenes, los ancianos, los niños y se profetiza y se tiene revelación y hay sueños y hay manifestaciones de la gloria de Dios. Jesús murió para darlo a nosotros ese poco de gloria que necesitamos para alcanzar la entrada al reino de los cielos. Entonces, ¿por qué murió Jesús? Jesús murió por nuestros pecados. Jesús murió por nuestra salvación. Jesús murió por nuestra libertad para dar una herencia. Jesús murió para transformar nuestras vidas de una vida adánica, carnal y material y humana, una vida animal a una vida celestial, espiritual, a una vida de eternidad. Entonces, vamos a entender por qué Jesús murió. Que hay gente por ahí que viven un evangelio distorsionado. Un evangelio distorsionado. Lo importante que tenemos que entender es que la muerte de Jesús abrió un espacio, tiempo, una dimensión donde son revelados los misterios que Dios tiene reservado y tenía reservado para que los entendidos resplandezcan, entiendan. Los entendidos entenderán. Los entendidos van a interpretar esto que el Señor habla. Entonces, nosotros, el Señor nos está guiando a través de Jesús y el Espíritu de Dios que está en nosotros es el resultado de esa muerte en la cruz. La Biblia dice que una vez que Jesús muere, el Espíritu Santo de Dios viene luego y desciende. Pero desciende con propósitos. no es solamente que vamos a vivir espiritualmente en la tierra, sino que lo que poseamos es Espíritu. Vamos a ser transformados como nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el Adán del cielo y Él murió para que nosotros vivamos como Él en el reino de los cielos. Entonces, la muerte de Jesús es el acontecimiento más importante de toda la historia de la humanidad, de toda la historia del reino de los cielos, de toda la existencia espiritual, física y material. La muerte de Jesús es, sin lugar a duda, el acontecimiento más trascendental. La muerte de Jesús cambió todo el orden espiritual. Los demonios, el mundo de las tinieblas, Satanás, perdieron la autoridad que tenían sobre los pecadores. Y para que Satanás pueda destruir o hacer daño, tiene que haber un permiso de Dios. Pero, lo que Dios escogió y que a través de la muerte de Jesús lo santificó, seremos también glorificados. Y la glorificación es la transformación en un cuerpo celestial. Por eso es que la Biblia habla de llamar, de escoger y de fidelidad. Todos son procesos de transformación y Jesús murió para completar ese proceso, para completarlo en nosotros, porque Jesús está completo. Pero nosotros con la muerte de Jesús y haberlo recibido como nuestro Salvador, entramos a esa perfección que es estar completos, completos en Jesús. El Santo Espíritu de Dios se repartió, se propagó, porque la muerte de Jesús causó, causó un impacto espiritual y se diseminó ese Espíritu en toda la humanidad, en lo que existen, en lo que van a existir y en todo lo que existieron en aquellos tiempos. todo, incluso los muertos resucitaron. La Biblia dice que muertos resucitaron de la tumba. Por esto que sucedió, la muerte de Jesús impactó el Seol, el infierno, el reino de las tinieblas, impactó todo el orden espiritual y físico. Y no solamente eso, que dice Jesús, toda potestad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Jesús murió para tomar la potestad de todo y entregársela a sus hijos, entregársela a los coherederos que son sus hermanos, entregársela a aquellos que creen. Nosotros lamentablemente, aún siendo cristianos, somos incrédulos y no creemos en toda esa gloria, en toda esa manifestación del reino que Jesús trae a la tierra, que la muerte de Jesús materialice nuestras vidas. Jesús vino a darle al hombre vida, vino a darle abundancia, vino a darle poder, vino a darle gloria, vino a manifestar el reino de los cielos y su muerte es el sello, es lo que completa, es lo que sella ese propósito, que fue gestado ese plan perfecto antes de la fundación del mundo, antes de que el hombre sea, ya Dios tenía la corrección del pecado, antes de que Satanás fuera, ya Dios tenía la solución a ese problema. Se llama Jesús y su muerte es el sello, la muerte de Jesús es el sello. Lamentablemente, muchas personas a veces creen que necesitan algo más, usted no tiene que pagar nada, ya usted la salvación se la pagaron en la cruz, la muerte de Jesús pagó su salvación, usted no tiene que pagarle a nadie, usted no tiene que darle nada a nadie, usted no tiene que sacrificar más allá de que entregar su vida a Dios porque el sacrificio lo hizo Jesús. Nosotros simplemente lo que hacemos es ceder nuestra voluntad, tomar la decisión de que lo que Jesús hizo tenga efecto en nosotros, de que su muerte no sea en vano. Lamentablemente, hay personas que tienen la muerte de Jesús como algo sin valor, no reciben a Cristo, no aceptan a Jesucristo, reniegan de la salvación, entonces para ello no hay un resultado por la muerte del Señor. ¿Para por qué murió Jesús? Jesús murió por ti, murió por mí, murió para darnos vida, murió para establecer el reino de los cielos, murió para someter a Satanás, para someter la tiniebla y para abrir un espacio multidimensional en el reino para ser ocupado por los hijos de Dios. Jesús le ha preparado lugar a su iglesia, Jesús murió y resucitó y cumplió con lo que es el plan perfecto establecido por nuestro Señor, por nuestro Dios. hay un plan perfecto y ese plan perfecto nosotros somos parte de él, de ese diseño divino. Entonces, la Biblia dice que un hombre murió por todos, pero es necesario que todos también muramos por un hombre. Hay que morir por Cristo. No tenemos que aprender que esta carne hay que crucificarla con sus pasiones y sus deseos y valorar la sangre que Cristo derramó. Él murió para que usted y yo tengamos vida. Vida. Vamos a vivir esa vida conforme al diseño, conforme al propósito de Dios. Vamos a darle valor al sacrificio de Jesús, que no fue un sacrificio en vano, porque los frutos están aquí. El fruto de la muerte de Jesús, del sacrificio de Jesús es la iglesia. La iglesia le fue entregada a Jesús como una esposa ataviada para su marido y esa esposa tiene que guardarse pura, en castidad, en santidad. Dios establece para nosotros una vida de santidad y Jesús murió para que nosotros seamos santificados, apartados del pecado, libertados de la muerte, libertados de las garras del enemigo. Por eso las tinieblas no tienen potestad sobre su vida, ni sobre su familia, ni sobre los suyos. Sobre usted está el Espíritu de Dios, que es por lo cual Jesús murió, para que usted tenga ese poder, esa revelación, esa protección. Tenemos una protección divina que viene gracias a la muerte de Jesús, la protección que da el Espíritu Santo, que es el que va con nosotros a nuestro lado, dice la Biblia, el que nos consuela, el que nos da sabiduría, el que nos dirige, el que nos va a llevar al reino de la eternidad. Jesús murió para detener para detener el avance del enemigo sobre la humanidad. La muerte de Jesús es el hito que marca la vida del ser humano para la eternidad. Usted no vino a esta tierra simplemente para comer, dormir, trabajar, levantarse y vivir en esa monotonía. Usted vino a esta tierra porque el Señor lo mandó con un propósito a tener una travesía, un tránsito temporal, experimental, pero sobre todo donde la manifestación del reino y de la muerte de Jesús para darnos vida es el objetivo principal que nos lleva a nosotros a la santificación y a esa perfección viviendo viviendo en el diseño de Dios. Así que yo sé que Dios pues de alguna manera está bendiciendo muchas vidas. Vamos a valorar el sacrificio de la muerte de Jesús, de la obediencia hasta lo sumo. Vamos a tener ese sentir como dice el apóstol Pablo que hubo en Jesús Filipense capítulo 2 que siendo en forma de Dios no tomó esto como cosa que aferrarse sino que se entregó y se humilló a sí mismo hasta la muerte hasta la muerte de cruz. Se hizo pecado por los pecadores. Vamos a valorar esa sangre perfecta que fue derramada. Si todavía usted que ve este video no ha recibido a Cristo entienda que hubo alguien que murió por usted cuando usted no lo merecía. Que aunque el hombre no perdona Jesús murió para perdón de nuestros pecados y que Dios olvida nuestros pecados lo echa a lo profundo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Así que Jesús murió para sacarnos de la ignorancia. Dios ha pasado por alto el tiempo de nuestra ignorancia y ahora lo único que le pide al hombre que se arrepiente que aceptemos al Señor. La salvación no está lejos está en nuestra boca. Si confesamos con nuestra boca y lo creemos en nuestro corazón que Cristo es el Hijo de Dios que se levantó de los muertos seremos salvos. Ese es el propósito de la muerte. La muerte de Jesús es la puerta que se abre a la dimensión de la vida. Jesús abrió una puerta para llevarnos al reino de los cielos. Esto es Excelencia Cristiana Televisión espero que usted se suscriba si no lo ha hecho que comparte este contenido coméntelo comparta con nosotros para mí su hermano Pastor Víctor Almanzar es un grato placer poder compartir con ustedes poder llegar a su vida a través de este medio nos reencontraremos en una próxima entrega bendiciones a través